Laura Saravia ya tendría candidato para liderar la Defensoría del Pueblo. Carlos Camargo terminará su periodo como Defensor del Pueblo el 31 de agosto de 2024, por lo que el presidente Gustavo Petro deberá presentar una terna para su reemplazo. El próximo 31 de agosto de 2024, Carlos Camargo Asís terminará su periodo en la Defensoría del Pueblo. Con lo que ya estarían sonando nombres para su reemplazo. En ese sentido, según indicaron representantes del Partido de la U, Conservador y hasta del Pacto Histórico, reseñados por semana, la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República de Colombia, DAPRE, Laura Saravia, tendría listo su candidato, que integrará la terna que presenta el presidente de la República, Gustavo Petro, para dicho cargo. Se trataría de Mauricio Pava, actual abogado defensor de los procesos judiciales que enfrenta el mandatario de los colombianos. De acuerdo con versiones consultadas por semana, esta sería la fecha que querría imponer la directora del DAPRE al jefe de Estado, a pesar de que uno de los opcionados por Gustavo Petro sería Daniel Prado. De acuerdo con declaraciones reseñadas por el tiempo, a Pava no les gusta la idea de liderar la entidad que vela por los derechos humanos de los colombianos. Los honores no se buscan, pero tampoco se rechazan, indicó. Pava Nubo es abogado penalista de la Universidad de Caldas y se ha desempeñado como conjuez en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Adicionalmente, ha presentado sus servicios a otros miembros del Pacto Histórico como Armando Benedetti y Roy Barrera. Pava tiene una especialización en Casación Penal y Estudios Avanzados en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la American University Washington College of Law. El penalista además participó como asesor en la elaboración de los paquetes de proyectos de ley que tenían que ver con el marco jurídico de la paz total. De acuerdo con lo conocido por el medio citado, desde el Pacto Histórico se especula que el abogado especialista en derechos humanos Daniel Prado también sería uno de los ternados por el gobierno Petro. Esto surge a raíz de la cercanía de Prado al jefe de estado, incluso militaron en el M-19. Carlos Camargo renunciaría antes de terminar su periodo. Carlos Camargo estaría planeando renunciar como defensor del pueblo en junio para postularse como magistrado de la Corte Constitucional, según revelaciones hechas por la periodista María Jimena Duzar. La renuncia a Camargo se daría debido a las supuestas aspiraciones de reemplazar a José Fernando Reyes en el acto tribunal. Para lograr este objetivo necesitaría el apoyo del Congreso, que elegirá de una terna enviada por la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el presidente Gustavo Petro. Durante una consulta reseñada por W Radio, Camargo negó rotundamente la intención de ser magistrado, aunque admitió que está considerando una oportunidad académica y no descartó su renuncia. Estoy evaluando una propuesta académica que me hizo la universidad. Cualquier otra interpretación no son sino conjeturas sin ningún asidero ni es mi intención ni es realidad. Según reseñó el medio anteriormente mencionado, María Fernanda Rangel, actual defensora para las mujeres y asuntos de género, podría asumir su lugar temporalmente. De otro lado, Camargo publicó un libro con apoyo del Consejo de Estado y recibirá un homenaje en el Senado promovido por Nicolás Barguir, primo del político David Barguir, lo que apunta, según la periodista reseñada, a que estaría consolidando apoyo político de cara a sus futuros planes. ¿Cuál es la función del defensor del pueblo? La Defensoría del Pueblo en Colombia es la institución encargada de impulsar la efectividad de los derechos humanos de los colombianos que están dentro y fuera del país, mediante acciones como promover y divulgar sus derechos, protegerlos y prevenir violaciones, fomentar el derecho internacional humanitario, asesorar a los ciudadanos en su ejercicio y facilitar el acceso a la justicia según lo establecido por la ley.